3, 2, 1 Dime tú cómo estás, yo solamente vine para sacar gas Yo saco gas, ¿saben por qué hoy es Gil? Porque en mi free el gas está para subir Sube la gasolina y sube de precio Mientras KNS yo lo desprecio No sé qué me dice este necio ¿Qué me va a hablar también en mi colegio? Te voy a hablar de tu colegio Si tu colegio fue especial, tú tuviste el privilegio Le te estudias muy lejos, le te estudias parejo Porque tu madre no estaba y tu viejo era un don pendejo Por eso te fuiste a otro colegio que era el tantal Pero para Downs y para polvo enseñaban mal Y los otros profesores que hacen algo brutal Te decían sal a la pizarra, ¿para qué? Para que te comiencen a pegar Como estudiabas, vos ibas a pagar Con esa gana te agarraban de huevada Los tipos a bachinzo Y vos ibas a escribir todo Y borrar con bota Y sabes que escribías en cada oración Rodro es un idiota 3, 2, 1, tiempo Tú no sigo, esto es daño a domicilio Por eso es tuyo, tú no puedes ser homicidio Si eres vivo Estás corriendo peligro No tengo señas de vivo Tú no tienes ni mantenido ni vivo No hay veces como Firno en el hip hop Tú eres muy alto, eres como sello en estatura Pero no es la cultura Él tiene tu inteligencia, tú tienes basura ¿Por qué chucha me miras? ¿Qué tal caída? ¿Qué tal ahí arriba? Estoy a tu medida, pre-huebonazo Tú pareces almendrades Con jade, funcionazo Eso es, pero es contra idiota Espérate que mañana otra Por favor, en ese instrumental A mí no me hables del colegio Porque está tal No estás más, vine pa' ganar Yo no soy de tales Solamente pa' sumar Dime cómo estás Yo traigo pura suma Hoy yo te gano Hoy yo soy el de esa estructura Tanto así De los privilegios Hablaste del colegio Moneda, cara dura Entonces, ¿qué te pasa camarada? Es Halloween Disfrájate de moneda Pa' que muestres las dos caras ¿Qué sé yo? Yo no soy sello Te estrello Ves mi regio Lo que suelto Cada vez que lo ofrezco Viento Atrás, atrás, atrás Sando Kaunitz A ver Tres, dos, uno Viva pasiones